Se trata de la inauguración y entrega en servicio de uso del terminal terrestre de Tayabamba en el sector Chahualito, en la provincia de Patás, que mejorará la atención en el traslado de pasajeros que viajan a Chimbote, Trujillo y Lima. La infraestructura consta de dos niveles. En la primera planta se implementó una sala de embarque, área de estacionamiento, estación de buses, oficinas para agencias de transporte interprovincial y sala de espera. Pero esta obra, según el alcalde provincial de Patás, también pretende promover la cultura, por lo que en el segundo piso se edificó un amplio comedor y auditorios para la promoción de actividades artísticas como teatro, recitales y la proyección de películas, al servicio de todas las instituciones educativas de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!